Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer en Italia a Cecilia Calamero, con quienes hablamos para trabajar juntos para hacer una cocina sustentable. Vamos a organizarla para mostrarles cómo uno puede hacer de su propia cocina una sala de procesos para después a lo mejor tener algún emprendimiento propio. Ahora vamos a hacer una mermelada que también puede ser un buen emprendimiento y les quiero mostrar un bonito picoteo, unos pinchitos que hemos hecho aprovechando la temporada de la uva. Todo eso lo vemos aquí en Carlo Cocina Vive Sustentable. Gracias.